Hola mi gente, ¿cómo están? Pues sí caballero, no es mentira, como vieron en la miniatura del video, llovió dólares en La Habana Posiblemente baje un poco de dólares a la hora Hoy les voy a explicar el porqué que está pasando en La Habana que todo el mundo está en casa de campaña frente al hotel No me acuerdo con el hotel Entonces eres más tonto de lo que supuse Desde el hotel Pacas No me sé el nombre bien Lluvia de dólares Todo el mundo esperando que lluevan los dólares en ese hotel Les voy a explicar qué es lo que está pasando Y si usted quiere saber este hecho que se ha hecho viral Deja un like, suscríbete si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos Y comencemos Antes que todo vamos a ponerlo en contexto Todo el mundo sabe quién es Takechi 69 Y el que no lo sabe que parece que vive dentro de una cueva Es un rapero estadounidense de Nueva York New York Que antiguamente tenía una vida no apropiada Era bueno, de banda Una vida delincuente como se puede decir Pero cambió de vida Y después de dos o tres chivatazos Ahora es el cantante Es muy famoso Tiene mucho dinero Y su espectáculo principal es Regalar el dinero a la desbambada Tirar dinero en conciertos Regalar dinero a una persona Y bueno, ese es su espectáculo Dio la pura casualidad que está en La Habana No sé a qué Parece que bueno Para conocer Cuba Para hacer alguna colaboración Con algún cantante cubano Ojalá Porque bueno El tipo es grande Y se hospedó en ese hotel Que le dije el nombre Que no lo voy a volver a repetir Porque creo que lo estoy diciendo mal En La Habana Uno de los hoteles ahora más famosos Que tiene Cuba Y claro Se ocurre un vuelo de personas En la parte de hoy Para verlo Y de repente Ocurrió el milagro Empezó a llover Dólares Desde su barco Miren el video Mira, mira Dólares, mira Dólares Tirando dólares Mira Mira, mira Este es el pueblo de Cuba Este es el pueblo de Cuba Mira Están dando dólares Están andando dólares Mira, mira Están dando dólares Mira Están dando dólares Si usted ve este espectáculo, esta caída de dólares, si usted pasa por ahí y usted ve dólares, vos te vas a tirar a perder los dientes, por supuesto Como están dólares que tienen caigan arriba y tienen 5 o 6 billetes de a 100, wow, mejora un poco la vida Pero hubieron personas que le cayó mal, se hizo viral, se compartió por todas las redes, si tiráis o mierda dólares en Cuba, si tiráis real dólares Y la gente le molestó este tipo de cosas, personas de... Ustedes saben, para no poder volver a decir lo que son Le molestó, no, decían que esto era una falta de respeto Miren, no es por nada, yo voy por la calle y veo en el piso 5 pesos cubanos, que eso no vale ni un café Y yo me tiro y lo cojo Ya los cubanos estamos adaptados a tirarnos a coger dinero de donde venden Lo que tienen cojo, están regalando dinero, cogemos Pero parece que eso molestó, porque dice que eso es una falta de respeto Que es porque este rapero no va a casa y lo regala a personas necesitadas Él lo ha hecho, este rapero ha regalado dinero a personas necesitadas Existe un video que lo ha hecho, está por acá Mi nombre es Daniel, Adrián Hernández Le queremos dar un... Este es un millón de pesos Paisita, es para usted y su familia Para que sabes lo que es La neta Ya Esto es lo tuyo, Paisita No lo creo No, talosita, no se apuran No se apuran Gente llorando, porque el tipo es regalando miles de dólares Pero bueno, el sorpetáculo, el tirano, eso es algo que está a comer Otro sorpetáculo, el señor del culo Él lo tira dinero, cada cual con lo que le da la gana Pero ha molestado a muchas personas que se han ofendido con lo de Sistinaya Personas diciendo No, que es una vergüenza para el pueblo cubano lo que está haciendo A ver, amiga mía Vamos a ponernos de verdad en contexto por todo Está un país del octavo mundo, no del tercero Con más hambre que un perro callejero ¿Qué usted cree? Tiran dinero ahí y toda la jaudía de hambrientos que hay Porque hay hambre, hay necesidad A un país del octavo mundo Por supuesto que se va a tirar a coger dinero A ver, usted misma Pasa por ahí, ve un billete de 100 dólares en el piso Y usted se va a tirar de cabeza O el billete No, no empiece con esa bobería Su dignidad profesional no lo va a hacer Eso es mentira Si se va a tirar de cabeza, a matarse A perder la dentadura o la plancha justicia que usted tiene Y si, vas a coger el billete Hubo gente que también se hicieron pasar por él Para ganar en vista y tirar Pero bueno, esa gente son dos come mierda Que no tienen un kilo arriba Que lo que hicieron fue por vista Pero la verdad es que desde su balcón tiró Y bueno, creo que la seguidora de policía Y la gente de la seguridad del estado Dijeron que no lo hiciera más Yo la verdad Ese hombre llega aquí a mi bájaro Y tira billete Y a mí hay que matarme ¿Qué matarme? Porque yo voy a coger Por supuesto que voy a coger No soy bobo No soy tonto Soy una persona con muchas necesidades De un país con necesidades Que tenemos necesidades Y te están dando dólares regalados Por supuesto No vamos a la tanta mierda Yo me digo De cabeza me digo Pero no Aparte de eso Se han puesto las redes Locas Agresivas Por este tema ¿Eh? Y cómo no va a faltar En este tu canal Rígete conmigo Con guardi show Memes de Sistinay Que Sistinay no salga Hasta que entreguen los dólares El pueblo a la espera Del próximo gesto De Takeshi Sistinay Así están En este momento La Habana La verdad Voy a poner fotos aquí De cómo está La Habana Frente al hotel Gente durmiendo ahí Gente que lleva ahí Día Canta no sé Cendión Gente de zona En la otra esquina Y no Sistinay está ahí Hasta que ese hombre No se vaya de ahí No Porque sabe Que el tipo es real ¿A cuánto bajó el dólar? Después de que Takeshi Tirara dinero En el pagar No sé a cuánto Ha bajado Me parece que Ese hombre puede tirar A 6 millones de dólares Por el balcón Para abajo Y el dólar no va a bajar Así que Mal meme Si Takeshi Sistinay Tuviera dinero De verdad Aceite Verdadero Oro líquido En cubo Es verdad Si de verdad Tuviera dinero Comprar todo ese dinero En aceite Y ahora Pomos de aceite Baños de aceite Por eso yo digo Que el aceite Es el oro líquido Tienen que ver Mi video anterior Que yo voy a hablar Sobre el aceite Camadero ¿Por qué no lo han visto? ¿Por qué? No a ver No es por nada Si tiene que tirar aceite A ese nivel Yo cojo un pasaje Voy a La Habana ¿Qué ves? Mira me pongo ahí Tipo perrito Al esperar que me tiren Mi poquito de aceite Un billetito No vamos a ser bobos Necesidades hay Y él no tiene ¿La estás regalando? ¿Qué vamos a hacer? Mucha gente lo ve feo Díganme en el comentario Si ustedes lo ven feo Y díganme en el comentario A ver qué está pasando Porque si ustedes Se encuentran en el país Que sea En Europa 10 euros 20 euros En el piso Ustedes lo recogen Si caen volando Si 20 euros 100 euros Ustedes lo recogen Si van caminando Se lo encuentran también ¿Cuál es la bobería? ¿Cuál es el más comentario Con este hombre? Rapero ¿Tá qué es que se tiran Y le tiran dólares A los cubanos? Los comunistas Que ya lo pasamos Te ganan dólares A los gusanos En vez de dárselos A mi presidente Para que pague La deuda imperialista Los dólares Son para el gobierno Ay madre No quiero debatir Sobre este meme Quiero que ustedes Dejen en el comentario En el momento Que vieron este meme En el momento Que vieron este meme ¿Qué fue lo que sintieron? No lo voy a debatir Porque todavía Sigo en Cuba Patrocín Este meme Es para las personas Que le cayó mal Lo que hizo Sistineine Pero bueno Estaban ahí Rapero Sistineine Arroja dinero Desde un hotel Los habaneros Voy a tomarlo Pero me ofende muchísimo Los ofendidos Que desean También algún billetín Por supuesto Señora Señor Las personas Que comentaron Vayan a las páginas De Cibercuba Cibercuba noticias Cubanos por el mundo Cubanos por el mundo Todo tipo De páginas Y de videos De canales Que han hablado Sobre este tema Personas que le ofendieron Lo que hizo Sistineine Que le ofendieron Pero yo le hago Esa pregunta A esas personas Que le ofendieron Lo que hizo Sistineine Regalando dólares Ustedes Si se encuentran 10 dólares 100 dólares Ustedes Que hacen No los recogen No se puede ser Ignorante en la vida Ustedes si los recogen Bueno 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 Un tema Que todavía no he dicho Cuando eso pasó Yo no sabía nada Y de repente Se desconectó Etexas Se cayó El internet Parece que no querían Más cubanos ahí Y la verdad Es que si Se desconectó Etexas Quitaron el internet Cubaki Ustedes saben Que me da unas ganas Que quitan el internet ¿Por qué Estas darán Tan mal La conexión? Etexas Se desconectan Casualmente Atrás de los dólares A ver No es que estén atrás Es que Víjense Que ven eso Lo desconectaron No quieren Que nadie vea eso Y nada Mi gente Dejen en los comentarios Que ustedes creen Lo que pasó En La Habana Con Sistinay Takedi Sistinay Tiene arriba Más 69 Bueno Vamos a calcular Después un día Cuántos 69 Tiene él arriba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ustedes creen Sobre la lluvia De dólares En La Habana? ¿Por qué no viene Aquí a Bucerlana Y hace lo mismo? ¿Por qué no viene? Dejen en los comentarios Que opinen Sobre los malos Y buenos comentarios ¿Qué ustedes creen Si eso les pasa A ustedes Si él O cualquier Persona Famosa Regalen Dile Que ustedes Darían ahí Su vergüenza Estaría ahí Su dignidad Pero no Yo les digo Yo voy Que me mato Así es la vida Así es la necesidad No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Deja un like Suscribirse Si no lo has hecho Altiva la campanita De notificaciones Para ver Nuevo video Y Nos vemos Hasta el próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao Ríete 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 Conmigo Ríete 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 ¡Gracias!